¿Cómo se puede financiar en seis, en nueve, en doce cuotas y tenemos una tasa de 50 pesos? Bueno, tenemos una página en Facebook de la CMP, que es la Caja Municipal de Préstamos, y también en los portales del municipio. ¿Vamos a incorporar los portales del municipio también? Sí, por supuesto que para el sujeto a crédito tenemos que verificarlo financieramente en su estado y una vez que lo apruebe va a poder obtener su crédito. La verificación es muy simple y en este sentido somos bastante flexibles en cuanto a la verificación crediticia. Lo que vamos a tratar es impulsar este crédito y que el vecino pueda llevar el dinero que necesita. Creo que acá también lo importante es destacar el camino que ha tomado la Caja, que ha buscado su autofinanciación, que ha estado trabajando duramente para regularizar todo el estado de deudas que tenía y que está recuperando su función original, que era la de, por ejemplo, otorgar este tipo de préstamos, no solo a los agentes municipales, que esa línea ya está, sino ahora extenderla al resto de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.